qué tal amigos ya estamos de regreso una vez más y que creen hoy hay una noticia que no va a beneficiar a muchas personas que son que hacen vídeos para youtube o que están dentro del programa de youtube partner o el programa de socios de youtube y bueno yo revisé mi correo electrónico y resulta que me llegó un correo por parte de youtube de hecho aquí está dice youtube creators dice importantes actualizaciones en el programa de socios de youtube voy a abrir este correo para que veas de qué se trata y fíjate lo que dice aquí dice mundo emprendedor bueno ese es el nombre de mi canal dice today where dice hoy anunciamos cambios en el programa de socios de youtube si bien nuestro objetivo si sigue siendo mantener el programa de socios abierto a tantos canales como sea posible dice reconocemos que necesitamos más protección para para proteger los ingresos de los creadores en todo el ecosistema de youtube vamos a darle clic aquí para ver de qué se trata bueno aquí está en inglés pero te lo voy a traducir al español rápidamente dice cambios adicionales en el programa de youtube para proteger mejor a los creadores dice ok dice 2017 fue un año difícil para para muchos de ustedes dice con varios problemas que afectan a nuestra comunidad dice y los ingresos obtenidos de la publicidad a través del programa de socios de youtube a pesar de esos problemas más creadores que nunca se están ganando la vida en youtube dice con la cantidad de canales que aumentan más de seis cifras en más del 40 por ciento año con año bueno año tras año dice el 2018 un enfoque principal para todos en youtube es proteger nuestro ecosistema de creadores y garantizar que sus ingresos sean más estables dice como mencionó susan en diciembre estamos haciendo cambios para abordar los problemas que afectaron a nuestra comunidad en el 2017 de modo que podamos evitar que los malos actores dañen a los creadores inspiradores y originales de todo el mundo que se ganan la vida en youtube una gran parte de ese esfuerzo fortalecerá nuestros requisitos de monetización para que los remitentes de correo no deseado los imitadores y otros actores nocivos no puedan dañar nuestro ecosistema ni sacar provecho de usted mientras continúan recompensando a aquellos que hacen que nuestra plataforma sea excelente dice aquí y luego dice más abajo dice dice en abril del 2017 establecimos un requisito de elegibilidad del programa de socios de youtube de 10 mil vistas de por vida dice si bien es umbral proporción proporcionó más información para determinar si un canal siguió nuestras pautas y políticas de las pautas y políticas de las pautas y políticas de la comunidad en los últimos meses ha quedado claro que necesitamos un estándar más alto si se fijan ya están aumentando los requisitos y luego dice dice a partir de hoy dice cambiaremos los requisitos de elegibilidad para la monetización a 4000 horas de tiempo de reproducción en los dos en los últimos 12 meses y a mil suscriptores hemos llegado a estos nuevos umbrales después de un análisis exhaustivo y conversaciones con creadores como usted nos permitirán mejorar significativo significativamente nuestra capacidad de identificar creadores que contribuyan positivamente a la comunidad y ayudar a impulsar más ingresos publicitarios para ellos y lejos de los malos actores dice estos estándares más altos también nos ayudarán a evitar la monetización de videos potencialmente inapropiados lo que puede perjudicar los ingresos para todos fíjate lo importante vamos a leer lo que dice aquí es muy importante que sepas esto dice el 20 de febrero del 2018 también implementaremos este umbral a través de los canales existentes en la plataforma para permitir un periodo de gracia de 30 días en esa fecha los canales con menos de 1000 suscriptores o 4000 horas de reproducción ya no podrán ganar dinero en youtube cuando alcancen 1000 suscriptores y 4000 horas de observación se volverán a evaluar automáticamente bajo estrictos criterios para garantizar que cumplan con nuestras políticas se deberán aplicar nuevos canales y se evaluará su aplicación cuando alcancen estos estos estas milestones como metas dice y fíjense nomás lo que dice aquí me sorprenden la verdad vamos a leerlo esto traducirlo aquí en español dice dice aunque estos cambios afectarán un a un número significativo de canales dice el 99% de los afectados obtuvieron menos de 100 dólares por año en el último año y el 90% ganó menos de 2.5 dólares en el último mes dice cualquiera de los canales que ya no cumplan con este límite recibirá lo que ya ganó según nuestras políticas de adsense después de una consideración cuidadosa creemos que estos son compromisos necesarios para proteger a nuestra comunidad vamos a leer lo que sigue dice dice por supuesto dice el tamaño por sí solo no es suficiente para terminar si un canal es adecuado para la monetización por lo que continuaremos usando señales como ataques a la comunidad spam y otras banderas de abuso para asegurarnos de proteger a nuestra comunidad de creadores de los malos actores dice a medida que continuamos protegiendo nuestra plataforma del abuso queremos recordarles recordarles que sigan las pautas de la comunidad los principios básicos y las políticas de monetización los términos del servicio y las políticas del programa de google adsense ya que viola violar cualquiera de estos puede llevar a eliminarlo de youtube bueno el programa de socio de youtube dice si bien este cambio bueno si bien este cambio abordará el posible abuso de un grupo grande pero dispar de canales más pequeños dice también sabemos que la mala acción de un solo canal grande también puede tener un impacto en la comunidad y en como las anunciantes ven youtube trabajaremos para programar conversaciones con nuestros creadores en los próximos meses para que podamos escuchar sus pensamientos e ideas y que más y que más y que más podemos hacer para enfrentar ese desafío dice uno de los valores fundamentales de youtube es brindar a todos la oportunidad de ganar dinero con un canal próspero y mientras nuestras políticas evolucionan con el tiempo nuestro compromiso con ese valor permanece dice aquellos que dice aquellos de ustedes que quieran más detalles sobre este cambio o que aún no hayan alcanzado este nuevo umbral de 4000 horas y 1000 suscriptores pueden continuar beneficiándose de nuestra academia de creadores nuestro centro de ayuda y todos los recursos en el sitio del creador para hacer crecer sus canales dice aunque dice aunque el 2017 fue un año desafiante gracias a creadores como usted estuvo lleno de los momentos que hacen de youtube un lugar tan especial creadores grandes y pequeños establecidos y emergentes transformaron su talento y originalidad en videos que cautivaron a más de mil millones de personas en todo el mundo nos hicieron reír nos enseñaron sobre nuestro mundo y calentaron nuestros corazones confiamos en que los pasos que estamos tomando hoy ayudarán a proteger y hacer crecer a nuestra comunidad inspiradora en el futuro y bueno pues hasta aquí termina y si no ha revisado tu correo electrónico o si no te ha llegado tu correo pues lo más seguro es que ya no tarda en llegarte de hecho aquí hay comentarios de personas que se están preocupando obviamente no este fue hace 18 segundos dice mi canal dice dice mi canal ayúdame por favor déjame tu canal en comentario me suscribo ya está la gente ya desesperada porque pues esto es algo algo inesperado no por parte de los usuarios que están dentro del programa de socios de youtube y bueno pues como se puede observar aquí se ve claramente el descontento por parte de los socios de youtube por qué pues aquí si te pones a ver los comentarios dice yo creo que bueno yo pienso que no es bueno para nosotros este es el fin de youtube bueno de comentarios no todos son positivos verdad no es algo es una noticia inesperada y pues nosotros vamos a cortar nuestro vídeo me gustaría saber tu opinión déjanos tu opinión que lo que tú crees que si va a afectar o no va a afectar a muchos canales dinos qué opinas sobre esto sobre estas nuevas políticas por parte de youtube y pues ya vamos a estar subiendo aún así contenido como siempre contenido importante contenido de valor y me paguen o no me paguen en este canal de mundo emprendedor vamos a seguir subiendo contenido importante que le va a servir a ustedes y si no te has suscrito a este canal hazlo una vez y activa la campanita de notificaciones para recibir los nuevos vídeos que vamos a estar subiendo próximamente entonces un saludo a la distancia me despido que pasen un excelente día te saluda abrian dueñes y nos vemos hasta la próxima gracias por tu atención saludos y